como estamos, 0-0, no se pudo, no se pudo ganar, ni modo, pero bueno, ahora sí ya empecé a ver los memes de el Ochoa, Diablillo ya empezó ahí con los memes, adelante Luis, ya está activado tu micro, a ver, a ver, va de nuevo, ahí está ya, dale, ya lo tienes, ahí está. Perfecto, máster. Ahí está. ¿Cómo estamos? Ya te escucho, déme cuentas, qué de bueno. Nada amigo, aquí estamos, después de ver el 0-0. Sí, caray, pues por lo menos logramos el empate, y bueno, el penal que afortunadamente estaba yo en traslado, y de repente ya llego y estaba ya revisándose en el par, el asunto del penal. Oye, ahora sí, ahora sí estás actualizado, brother. Ah, ya sabes, ¿no? Pero hay que estar atentos porque, pues por todos lados, se lo devolvete a saber, todo el mundo viendo el partido, así que, pues, siquiera, ¿no? Pero me parece un poco a la oleada futbolista. Eso sí, pues, pues mira, te voy a ser honesto. Yo dije, esta vez me voy a enterar del resultado. Sí. Pero me gusta el fútbol, nada más que esta vez dije, ay, Dios mío, no quiero emocionarme, luego me emociono demasiado, y cuando veo el resultado ya es como muy, muy, muy cabizbajo, ¿no? Pero, pero sí me gusta el fútbol, o sea, me gusta decir que no. Pero sí, dije, voy a esperar el resultado, vamos a ver qué tal. Pues, te digo, yo, yo honestamente, no, no soy fútbolero, pero, pues, te transmite, ¿no? La energía del momento, todos los compañeros, el fútbol, y por todos lados me volteas, el internet por todos lados bombardeándote, en la tele, cuando sendes las noticias, y, pues, bueno, ya, digo, y, pues, México, pues, con mayor razón, la verdad, no supe el marcador de Arabia Argentina hasta como media hora después del partido, y la sorpresa, ¿no? Por el ruido de que ganó Arabia, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, la sorpresa, la sorpresa que le dio Arabia a uno de los que son candidatos a obtener el campeonato en el mundial, o sea, a jugarse en el mundial. Oye, por acá veo que también está conectado nuestro buen amigo, Sergio Loera. Sergio, por ahí me parece que ya te activé el micrófono, igual te preocupas por saludarte, y ahorita poco a poco vamos hablando a nuestro tema del futuro de la fiscalización y la defensa fiscal, y vamos a ver si Pablo se puede conectar, porque ya ves, Luis, que Pablo anda batallando con que su celular ya anda choqueando, ya le dije que ya, ya contigo, aunque esté uno pedacero ahí. Ay, ese Pablo. Oye, ¿ya viste la foto donde aparecemos como en la meme? Ah, sí, la vi. Ah, no, el meme no. No, no, el meme no, la foto, la foto, la foto. Ah, no, sí, sí, la foto ya. Ok, ok. Bien, a ver, ¿quiénes más? Adelante. Como que los colegas, los compañeros quedaron emocionados ahorita con el empate, e incluso ahorita en la barra, actualizándome, pusimos la narración del fútbol, y se logró buena audiencia, ¿eh? ¿En serio? Sí, 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 ahí estaban los colegas escuchando el partido, aquí en la barra, actualizándome, que por cierto, les mando un saludo, porque también está transmitiéndose allá en la barra, este Space, si alguno de los que está en la barra quiere espumarse al Space, también ahí ya pegué la liga, para que venga por acá al Twitter, y con gusto le activamos el micrófono para que nos saluden, créanme que será un gustazo saludar. Yo sé que varios, como que todavía no les queda claro cómo es esto del Space, pero es sencillo, ¿no, Luis? Pero no sé si sea el tuyo, el primer Space, ¿qué haces? Fíjate que este, como tal, sí, la otra vez me sumé a un Space, fíjate, porque ya es una dinámica que se está empezando a hacer, y me gustó mucho, fíjate, que precisamente tenía que ver con un juez de distrito, hizo un Space para los impartidores de justicia, un ejercicio muy dinámico, en el que participaban, pues, varios, varios impartidores de justicia, pues, a nivel nacional, de diferentes tribunales, y de diferentes federales, locales, bueno, y fue un ejercicio muy interesante, fíjate, porque hay diversidad, es una herramienta que es muy sencilla, en la que te puedes sumar, y digo, puedes estar caminando, puedes estar en tu oficina, y puedes estar, pues, comentando, ¿no?, el tema, y realmente, para mí, la verdad, yo lo veo muy interesante, en el sentido de la diversidad, que se puede dar en un solo tema, ¿no?, que suman diferentes colegas de diferentes estados, pueden estar sumando, pueden estar aportando, y pues es lo que hace interesante, pero sí, sí, me agrada esta herramienta, va a ser una herramienta que probablemente tengamos que cantar más de dos, tres veces, ¿no? Claro, claro, y sobre todo, mi intención siempre ha sido, y en este caso también por esta herramienta, pues, que demos la voz a colegas que quizás nos conocen, quizás no nos conocen, y también, madre de la palabra, ¿no?, que también ellos nos comenten qué opinan sobre estos temas, y precisamente por acá he tenido oportunidad de saludar a colegazos, que tenían años que no nos escuchábamos, y que gracias a que entran, nos hemos saludado, y hemos vuelto ahí a retomar el seguimiento, y, pues, bueno, incluso, por ejemplo, nuestro buen amigo Carlos Cobar, que lo conozco desde hace años, se sumó a un Twitter Space que di ya hace unos meses, entró a charlar con nosotros, y me acordé de él, y él también me hizo referencias de cuándo nos conocimos, y de ahí empezamos a platicar en Twitter, y de ahí, pues, le dimos que se sumara aquí a la barra, y, pues, ya ves, él compartiendo también estos interesantes temas, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, no, pues, sí, todo suma, todo suma. Fíjate que cuando los colegas, ahora que, por ejemplo, que nos vimos que estábado allá en Veracruz, estuvimos comentando algunos temas, pues, sirve, sirve, no creas, te realimentas de lo que suceden en otros lugares, en otras administraciones, y, pues, es interesante cómo está la fiscalización en otros estados, ¿no? ¿Cómo anda el SAT? Así es, así es. ¿Y cómo andan los tribunales también? Claro, claro, que creo que la mayoría coincidimos, ¿no? Que ahorita lo replicamos, yo sé que varios se quedaron como que todavía pegados con el rollo de fútbol. Están viendo la repetición. Sí, no te creas, que empate y gane, repita el nuevo partido para que la gente los siga viendo ese rating, ¿no? Oye, y tuvimos que mover nuestro programa para no robarle rating al Mundial. Oye, por cierto, hablando de eso, honestamente, no sabía yo que cuando programamos este Space, no sabía yo que había partido de México, ¿eh? Honestamente. Sí, Marco me comentó en la mañana, me dijo, después del Mundial, y digo, para no robarle rating al Mundial, no dejarlo sin la audiencia, abrazo. Oye, por cierto, dile que entre y nos saluda, que no sea gato. Yo sé que se cotiza a nivel mundial, pero que baje un poquito aquí a lo terrenal, aquí con los locales. ¿Verdad? Aquí con los provincianos. Yo sé que él ya anda en ligas estilo Nueva York, París, ¿no? Y todo eso ya, ¿no? Ya no quiero escuchar aquí a los pueblerinos. Échale. Échale un buen suquito, dile que entre aquí a saludarnos. Ya, ya. Bueno, ¿te parece? Vamos empezando a completar un poco el tema, que lo hemos denominado el futuro de la fiscalización, y precisamente a partir de ahí, también lo que sería el futuro de la defensa fiscal. He convocado aquí a nuestro buen amigo Luis Orguín, y también por ahí a Pablo Gutiérrez, pero ay, Pablo ha de andar montallando con su celulucho. Ya me escribió ahorita que dice, voy, 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 ha de estar dándole cuerda ahí a su teléfono. Pero, pues, precisamente el punto de este tema es precisamente, pues, llegar como que a una coincidencia de lo que estamos viendo muchos colegas, contadores y abogados en el ámbito de la fiscalización, también por parte de las autoridades fiscales, en donde, pues, el gobierno requiere, requiere billetín para, para moverse, y no le queda de otra, que exprimir a los contribuyentes, y, y ejercer sus diversas facultades, e incluso hacer uso, en mi opinión, de esquemas, pues, van casi, casi, en el aspecto ilegal, porque no se han regulado muchas cuestiones del buzón tributario, y que el gobierno está ejerciendo, por ahí trataron en el Código Fiscal, de, de darle un poquito de, de legalidad, pero, creo que todavía rayan en la ilegalidad, pero después, pues, meramente, lo trata de disfrazar, de, de otro tipo de facultades, que, que, bueno, ¿cómo lo ves tú, estimado Luis, esas cuestiones? Pues, fíjate, Miguel, que, como lo dices, acertadamente, es una realidad, ya tenemos, la ley de ingresos de la Federación para 2023, que se publicó la semana pasada, el lunes pasado, y, pues, ya era evidente, se venía, se venía a ver esos números, de un aumento, una recaudación, por ahí compartí en, en, en Facebook, una, una caricatura, donde el, secretario de Hacienda, dibuja un, 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 un pez ahí, para, para, para pescarlo, obviamente, va a sacar agua, debajo de la piedra, el Estado, necesita recursos, y, bueno, creo que le ha funcionado, desde una perspectiva económica, no legal, económica, pues, hay varias vertientes, ¿no? y hay veces, hay veces que te puede, te está funcionando, alguna, alguna herramienta, alguna facultad, no del todo legal, no del todo reglamentado, pero dice, ah, pues, si me estoy haciendo de recursos, en corto, sin llevar a cabo, una facultad, de fiscalización, pues, dicen, pues, bienvenido sea, lo que necesitamos son recursos, obviamente, que muchos de esos temas, pues, están al, al margen, al margen de la ley, algunos son arbitrarios, algunos ni sustento legal, tienen las personas, pero, finalmente, le está resultando, a la autoridad, de estar llevando estos actos, muchos, a, a, arbitrarios, completamente, pero, bueno, le está funcionando, aquí lo que tenemos que, replantearnos es, a ver, si va a venir el SAT, hay que ver, por dónde va, para saber, que va a terminar, a ver el rumbo, tú sabes que, la, la defensa fiscal, siempre también tiene que ser preventiva, no vamos a esperar, que nos llegue, el SAT, y que nos diga, por aquí, por aquí, por aquí, no, ya sabemos, por dónde va, y precisamente, ahorita, que, que decías, estas cuestiones, de prevención, que muchas veces, la mayoría, no vincula, a la defensa fiscal, como algo preventivo, muchos vinculan, a la defensa fiscal, ya como, la parte, donde, pues, ya me, ya me determinó la autoridad, pues, ahora vámonos, con la, con la defensa fiscal, como tal, pero, viendo señalas, la defensa fiscal, que puede ser, precisamente, preventiva, como tal, y, y ahorita, que, que hablabas, de estas cuestiones, que, que ahorita, vamos a ir aterrizando, gracias a, a estas cuestiones, tecnológicas, como es el caso, del puso tributario, que, que por ahí, contamos, en los grupos, de, de WhatsApp, manejamos, de, de PPI, actualizándome, en donde, yo me he atrevido, a señalar, que, muchos correitos, que andan circulando, por ahí, en donde, hacen llegar, ligas, PDFs, en donde, pareciera, que es el SAT, pero, realmente, no es el SAT, que, ya he llegado, yo a ciertas, conclusiones, en donde, tengo la impresión, de que, una buena parte, de esos correos electrónicos, que andan circulando, por ahí, en donde, simulan, ser el SAT, realmente, puede ser, que si sea el SAT, pero, en un afán, de generar, precisamente, esta sensación, de que, pues, está ahí, checando, la autoridad, que anda ahí, haciendo cosas raras, y extrañas, pero, el punto es, mucho cuidado, con los correitos, en donde venga, que le des clic, a una liga, o que viene un PDF, o un archivo ahí, raro, o extraño, la verdad, la verdad, yo soy de la idea, de que todo lo que venga, por correitos, sencillos, o sea, a través de, del esquema, oficial, que es el buzón tributario, prácticamente, ni lo lean, ni lo abran, y si lo abren, o lo leen, que esté apoyado, por un experto, en la materia, ¿cómo ves? Definitivamente, porque muchos de esos, de esos correos, lo que hacen nada más, es que te roban la información, se meten como, como virus, y, y ahorita, pues, recientemente, estoy viendo a muchos colegas, que están, este, publicando, que han estado entrando a su, a su WhatsApp, les roban el código, ¿no? Sí. Y, y bueno, ya saben, ¿no? La extorsión, y estos temas, de cómo está la situación, pues, pues, bueno, ahí, ahí va, en, 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 en prejuicio de los, de los amigos, entonces, hay que tener cuidado con esos correos, pero bueno, Miguel, entrando al tema, fíjate que, eso del futuro de la fiscalización, es una, es una realidad, ¿no? Fíjate que, ya ves que comentábamos la semana pasada, aquí para nuestros, nuestros amigos, colegas, que se han, que se han añadido a este, a este programa del futuro de la fiscalización, y veo ya, va creciendo aquí, vemos a, a catorce colegas que están, escuchando de diferentes lugares, creo yo, pues, estamos abordando, este tema, pues, novedoso, interesante, y lo que viene para el dos mil veintitrés, y no solamente lo que viene, sino lo que el SAT, ya empezó a ser, desde el dos mil veintidós, ¿y qué es lo que, qué es lo que viene? Bueno, he estado aprendiendo algunas revisiones, máster, y veo, la autoridad, para quienes tenemos algunos añitos en esto, por lo menos unos veinte años, los procedimientos han cambiado de revisión, desde mi perspectiva, sé que, que aquí hay muchos colegas, que igual quizás coincidirán conmigo, y también se avalen y sentir, ¿por qué no? Eso se trata, estos ejercicios de realimentación de estos temas, pero, si nosotros atendimos un acto de fiscalización, hace veinte años, y atendemos uno hoy, es completamente diferente, van a decir, pues claro, porque ahora, hoy existen un 5A de código fiscal, un 69B, y bueno, una serie de artículos que no existían en su mundo, adicionalmente, fuera de esos temas, digo, ¿qué ha cambiado la fiscalización, por parte de la autoridad? ¿Y cómo es que ha cambiado? Pues me estoy dando cuenta, Miguel, que antes teníamos una autoridad, pues que sí llevaba a cabo sus facultades, obviamente, y quería llevar a cabo la determinación, con base en lo que ellos trabajaban, en las actas, cuando llegaban al domicilio, levantaban sus actas, y pues hacían sus cruces de información, vaciaban, llevaban su lab, hoy también lo hacen, pero hoy, es muy diferente el procedimiento de fiscalización, de hace veinte años, hoy me estoy dando cuenta, a través de las actas parciales, por ejemplo, que se le notifica un contribuyente, no se mortifica la autoridad, agarra los estados de cuenta, y le dicen, ¿sabes qué? Intégrame, los depósitos mensuales, y toman los depósitos de los estados de cuenta, y ya no se mortifica la autoridad, te los da a conocer, te da 15 días, para que aclares, e inclusive te dice, para que me aclares, en estas columnas, vincules el CFD con el depósito, le pidas concepto, y una serie de requisitos, que tú te quedas, pues bastante, impresionado, en el sentido de que, si tú no contestas, si tú no le aclaras a la autoridad, que esos depósitos, vienen de los CFD, y se despedidos, están titulados, pudiera llevarse, el lugar, de que te los dupliquen, ¿cómo te los dupliquen? Sí, CFD, y se despedidos, más los depósitos, y bueno, si tú no aclaras, obviamente, que el crédito fiscal, van a determinar sobre la base, de una perspectiva, o sea, hoy en día, los actos de fiscalización, prácticamente, corresponde, casi casi, al contribuyente, desvirtuar, lo que la autoridad, señala, pero no señala, con base en un trabajo, que haya realizado, sino con base en una presuntiva, donde él estima, que todos los depósitos, corresponden a ingresos, eso es lo que está sucediendo, en muchas de las revisiones, que estamos atendiendo, en diferentes estados, de la república, Miguel, no sé cómo esté, la autoridad allá, por Veracruz. No, en efecto, tristemente, ya hemos visto, que es un actuar, que está, expresando la autoridad, desde luego, en mi opinión, que ahorita, nos lo comentas, en mi opinión, totalmente ilegal, pero lo hace, en un afán, de aceptar, al equipo contable, y desde luego, pues también, poner un poquito, como que, a sufrir, al equipo legal, y ahorita te digo, por qué, al equipo contable, los pone, pues como que, espantados, porque, pues ven, dicen, que voy a ver, que quiere la autoridad, y es una de esas, hasta miedo, hasta miedo, de contestar, y si no son bien asesorados, por el equipo legal, el equipo legal, incluso, se puede equivocar, en la estrategia, al no voltear, a ver, inmediato, al área, contable, porque, tristemente, de repente, el miedo, que esto ejerce, al contribuyente, y a los equipos contables, es como que, ya lo viví, con una empresa, en donde me llaman, y me dicen, que ya les he perdonado, porque, todos los del área contable, renunciaron, precisamente, renunciaron, al recibir, esta cuestión, de una visita, con un afán, como lo está señalando, una revisión, como lo está señalando, y, ¿por qué se fueron? Pues, cuando llega uno, y empiezas a ver, quién se quedó aquí, quién en la buscar, en la buscar, y se quedó, oye, a ver, dame algo de información contable, y cuando pides, por lo menos, una simple balanza, de comprobación, te das cuenta, que la contabilidad, está abandonada, que está en un asco, y que, solamente, andaban haciendo ahí, números, fiscales, basados, en hojitas de Excel, y precisamente, estados de cuenta, es lamentable, pero es cierto, parecía que fuera, que fuera una, una telenovela, que fuera un capítulo, de la rosa de Guadalupe, pero es verdad, es verdad, o sea, aquí, aquí el trabajo, se divide en dos, en dos áreas, ¿no? Por la parte contable, imagínate a Miguel, si estamos, ante la presencia, de una empresa, como lo decíamos, hace unos días, que no lleva un control interno, que no tiene contabilidad, pues las, los pagos provisionales, o definitivos, las manuales, se presentan, como Dios le dé el rendimiento, a veces, me queda claro, que hay empresas institucionales, que si maneja, un calendario de obligaciones, presentan, tiene su balanza, su póliza, etcétera, 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 todo lo que convieva, un trabajo de calidad, económica, en la menor duda, pero pues también, sabemos que hay empresas, que van saliendo, como pueden, Miguel, entonces, imagínense, de ese tipo de empresas, que no tienen nada, y le solicitan, ese cúmulo de información, autoridad, pues prácticamente, se convierte, y si le llega a robar el sueño, al representante legal, hoy, hoy las, hoy los requerimientos, de la autoridad, ya no nada más, para devolución, Miguel, sino también, tratándose de un acto, de fiscalización, sin exagerar, están cerca, de los 50 puntos, que pide una autoridad, Miguel, de la autoridad, y si, por eso te digo, que podemos, que espanta, más de uno, que sabe, que no anda muy bien, exactamente, imagínate, cerca de los 50 puntos, que pide la autoridad fiscal, ya sea que, realmente es una devolución, o ya sea que la autoridad, que es una, un acto de fiscalización, y luego, te empieza, ya en las actas, ya cuando te pide información, te empieza a preguntar cosas, de la autoridad, para empezar, no tiene ni la competencia, no tiene ni la facultad, el problema no es ese, porque dices, bueno, me lo lleva a juicio, ese no es el problema, el problema es, que ya de entrada, no es lo mismo, que tú te tengas que ir, con un crédito, al mínimo, a un crédito, pues, bastante, gravoso, para el contribuyente, ¿no? yo creo que hoy, como siempre, a pesar de este doble discurso, que muchas veces, el Estado, el Fisco Federal, nos dice, que los contadores, que ya no se, que van a necesitar, ese es un doble discurso, el contador es, indispensable, para el buen funcionamiento, de una empresa, eso, eso no nos queda, ni la menor duda, ni eso, oye, el papel del contador público, en la empresa, es indispensable, precisamente, para atender, esos actos de fiscalización, porque de primera entrada, tienes el que conoce mejor, los temas contables, del contador, Miguel, claro, digo, hoy en día, no nos queda, ni la menor duda, que también tenemos, abogados y contadores, que bueno, no, no pasa nada, no vamos a entrar, en una discusión, de esas, acaloradas, que es el contador, de presentar, medios de defensa, o temas como eso, no, 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 lo estamos viendo, de una manera, propositiva, de una manera, donde el empresario, se sienta, pues, acobijado, con la prestación, de un buen servicio, y qué mejor, donde, que le diga, no, espérate, tenemos, esto no termina, cuando la autoridad, lo solicita, es un procedimiento, que dura 12 meses, tenemos oportunidades, para ir presentando, la información, para no hacernos, acreedores, esas cosas, cuando tú le dices, eso a un contribuyente, les da tranquilidad, y les da seguridad, ¿no Miguel? Claro, claro, desde luego, de ahí, la importancia, de la contabilidad, que esté bien, bien, bien armada, bien amarrada, y es más, si la contabilidad, está bien, los impuestos, deben estar mejor, claro, no es al revés, no se trata, de tener bien, los impuestos, y la contabilidad, bien, claro, porque precisamente, si la autoridad, te llega a cuestionar, como señalas, toda la bola, de depósitos, y no lo tienes, bien amarrado, pues bueno, ahí vienen, los problemas, oye Luis, estoy viendo, que ya, ya se asomó, Diablillo Fiscal, Pablo Gutiérrez, Pablo, a ver, si le activas ahí, tu micrófono, ya te escribí la invitación, por ahí, vamos a ver, si Pablo, le funciona, el celulucho, dale Pablo, perfecto, vamos a, esperar que Pablo, por ahí, a la colega, Yasmín, saludos, también ya, saludos a Yasmín, también Yasmín, si gusta saludar, mientras Pablo, le atina, qué botón debe de darle, adelante Yasmín, ya, Yasmín, ya, ya se va a arrepentir, en sus países, adelante Yasmín, allá también, es el buen Jesús, también, sí, también, también ya, ya anda ahí, a ver, deja también, le doy aquí a, a Jesús, a ver si le, le pica, también le di por allá cerca, pero tampoco, no sé si, también anda buscando, dónde está el botón, para que te active, adelante Yasmín, pues aquí, muy atento, escuchando, a Luis, siempre es un gusto, escuchando, y aprender, pues es un tema que, es súper importante, porque viene con todo, ¿no? O sea, de por sí ya, hemos realizado, en el 2023, lo que se prevé, es que aumente, aumente la fiscalización, ahora ya con todo el tema de bancos, con las obligaciones ya del sistema financiero, y en general, creo que la cultura fiscal, ha crecido mucho, en estos últimos, yo creo que dos años, con el tema de la pandemia, porque, lo creo porque, muchas personas, acudían al SAT, a que les hicieran hallazgos, declaraciones, les presentaran sus trámites, y por la pandemia, tuvieron que buscar, ellos, propiamente, digo, yo lo, yo lo noté mucho con el canal de YouTube, la, la gente, comenzó a buscar más, eso ha hecho, que crezca el interés, aunado, por supuesto, a los temas, pues, ya sabemos, ¿no?, del terrorismo fiscal, a los temas, de lo que comentabas, usted, a su recito, Luis, de, de que ya, se dice mucho, por ejemplo, que no se necesita contador, o, esos mitos, y todo lo que va creciendo, así como la información, va creciendo tanto, o sea, a veces, ya hay, ya hay mucha información, ¿no?, ya hay más información, eso ha hecho, yo considero, que crezca el interés, y por lo tanto, es interés de ambas partes, tanto del contribuyente, como de la autoridad, ahí, ¿cómo, cómo lo verían ustedes? Sí, sí, claro, Yasmin, por supuesto, el, el, el contribuyente, hoy se tiene que poner, las filas, las filas, porque tenemos un SAT, recaudador, que anda, buscando recursos, para terminar los programas, como el, el, el Tren Maya, que necesita mucho, mucho recursos, los programas sociales, y bueno, ya vimos, yo les quiero ir a pasear, en el Tren Maya, ya que se ocurren, no, pues, ya viste, vamos a hacer una reunión, actualizándome, en el Tren Maya, ¿te parece? Pues no creo, que esté en breve, no creo, que esté en breve, ¿no? Oye, por ahí, escuché a, a Nancy, Nancy, ya, suelta ya, Pablo, dile que, que aquí estamos, atentos, adelante Nancy, y, es que, alcanza a escucharla, le agandalló el teléfono a Pablo, el honor de Pablo, creo que, a ver, ya, ya, ya Pablo, ya está por hablar, también ahí está Jesús, Sí, 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 adelante, adelante Jesús, también por ahí, creo que estaba Sergio, adelante Sergio, adelante, escúmese, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué pasó? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué es bueno? Que andamos, que desagripados, pero aquí andamos, desagripados, amigos, perfecto, perfecto, te echaste muy fría, el fin de semana, no te hagas, sí, estaban heladas, oye, ¿ya te gustó? Cada vez que platicamos, pues sales con que te sigues, estando heladas, ya, oye, es que es cierto, qué coincidencia, sí, exacto, ¿no? Hay que echarse más vitamina C, sí, de cafecito, por lo menos, esto, el profesor estimado, ¿qué nos puedes contar de, de cómo ves la focalización? Pues mira, vienen con todo, como bien acaban de mencionarlos, necesitan recaudar más dinero, ya no solo para las obras parabólicas, sino para las elecciones, no solo para las obras parabólicas, lo cierto, lo cierto es, que el terrorismo fiscal, que cae en esta situación, es terrible, lo que platicábamos hace unos días, tú y yo, al menos aquí en el puerto de Veracruz, sin dar nombres, las personas que están al frente de este programa, el actuar deja mucho que desear, en cuanto a la sencillez, y al trato de las personas, por ahí ustedes comentaban, que el contador es el que, mejor sabe cómo está la empresa, y estos señores, en su afán de meter terror, llegan a decir, o ofender, diciendo que, vuelve a contador, habla contador, cómo es que, no conoce cómo está su empresa, discúlpenme estos señores, pero ellos detrás de su computadora, tampoco lo van a saber, entonces, creo que por ahí, al menos aquí en el puerto de Veracruz, sí hace falta, como que alguien intervenga, y con un poquito de, de tranquilidad, porque sí están un poquito, alzados en esa cuestión, del trato hacia el contribuyente, o al contador en esa parte, creo que por ahí no se vale, tratar de hacer menos, en cuanto a recaudar, y su uso. Excelente, buen punto, buen punto, bien, bien por el aporte, por este, por comentarnos, cómo, cómo está la, la autoridad fiscal, fiscalizando, fiscalizando, ¿no? ¿No, Miguel? Sí, sí, claro, ahí ese tema, con Jesús, ya hemos conocido, que tristemente, hay personajes, hay, del SAT, que la verdad, dejan con muy mala, muy mala cara, y mal color de boca, el actuar de este personal, aunque también hay que reconocerlo, que nos han tocado, personajes también del SAT, pero con una cara, totalmente distinta, muy, muy atentos, pero sí, muchas veces, con esas reunioncitas, intimidantes, en donde, se sientan ahí, como que, tú, tú solo, digo solo, me refiero al contribuyente, a veces, estoy acompañado, por, por alguno de nosotros, y, y lo traten, como que, de intimidar, ¿no? Así como que, oiga, ya le caímos, ya, mocha, te págese, casi, casi, le quieren hacer entender, que allá afuera, está ahí, ya, para que lo lleven, al botellón, he tenido esas, esas reunioncitas, pero, afortunadamente, son las menos, pero, sí, hay algunos personajes, en algunas administraciones, y, y eso es algo, que, que también creo, que aquí, entre, entre todos, seguramente, consideríamos, que, hay administradores, que, que sí, no, sí saben ser, cautelosos, con las formas, y las maneras, pero, hay otros, que sí se ponen, en su papel, como de que, ay, yo soy la autoridad, como que, como que si siempre, fueran a estar en este lado, no, no, no se, no se miren, que en algún momento, van a estar de este otro lado, y que, pues, van a andar igual, como nosotros, apoyando a los contribuyentes, y enfrentándose, a los que ahora, estén del otro lado, por parte de las autoridades, adelante Luis. Perfecto, perfecto, este, a ver, tú ya, se puede comentar, nuestro amigo, Pablo. Sí, aquí ando, aquí ando, aquí ando, nada más esperando, que ustedes hablen, y digan, y diluciden la vida, yo aquí, los escucho, y reflexiono. No, yo escuché a Nancy, no te hagas, no te hagas el teléfono. No, Nancy, no, 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 la soñó, ya, hay que lavarse los oídos, de vez en cuando, más que, más que, más que, más que, ¿qué pasó Pablo? ¿Cómo ves, qué dices, después de este show, de la fiscalización? Pues, la fiscalización, ha, ha cambiado bastante, creo que yo siempre lo he sostenido, parte, eh, fue un parte agua, fue un año, que cambió totalmente, radicalmente, la forma de fiscalizar, y actualmente, pues, tenemos estas figuras, que, que han modificado la fiscalización, principalmente, lo que es el tema de 69, operaciones insistentes, definitivamente, pero también tenemos, este tema, de la restricción, y cancelación de sellos, ¿no? Que ya, que ya hemos venido comentando bastante, y este tema, definitivamente, modificó, lo que es la forma de fiscalizar, por el hecho de, de, de que ya las autoridades, no solo hacen auditorías, ya no solo buscan, de, hacer auditorías, para determinar créditos, ya con todo este tema, de la restricción de sellos, pues, toman esta medida, te restringen los sellos, y ven y regularízate, ¿no? Y evidentemente, el contribuyente, con tal de poder seguir facturando, poder seguir operando, pues, acerca a hacer estas regularizaciones, entonces, esta manita de puerco fiscal, y a esto se suma, el tema de los comprobantes, fiscales digitales, que fue, creo que un tercer punto, adicionando a los dos, que comenté, que también representó, un par de aguas, aparte de aguas, en la fiscalización, ¿no? Los comprobantes, que ahora hacen, que la autoridad, tenga en sus bases, y datos de sistemas, las operaciones, que realizamos, incluyendo, por supuesto, los complementos de pago, con los que ya se puede, hasta enterar, si hemos cobrado, o si no hemos cobrado, para efectos del impuesto, al valor agregado, ya con todos estos cruces, entre CFDIs, complementos de pago, con las declaraciones, por supuesto, la autoridad, tiene unas grandes herramientas, para verificar, si los contribuyentes, han o no, han estado pagando, debidamente, sus contribuciones, y tomar otras medidas, como, la restricción de sellos, ¿no? Que al final, no es la medida inmediata, generalmente, llegan invitaciones primero, pero, pues, la medida fuerte, la que de verdad, representa ya un problema, y una cuestión, para los contribuyentes, es esta medida, de la restricción de sellos, y operaciones inexistentes, tema que han utilizado, para recaudar, ¿vale? Entonces, creo que la fiscalización, va a seguir en este sentido, tenemos todavía temas, como razón de negocios, tenemos todavía temas, como beneficiar y controlador, que todavía son el futuro, lo que está por venir, pero, de entrada, vamos a seguir teniendo, esta línea de operaciones inexistentes, restricción de sellos, y fiscalización, a través, de medios informáticos, ¿no? A través de cruces de información. Y, y precisamente, todas estas figuras, ahorita, comentas, Pablo, ya varias de estas, ya las estamos a vivir, a finales del año, 2021, se dieron muy fuerte, en 2022, y vendrán más fuertes, para 2023, estos temas de, de restricción, y, otro punto también, en el que, pues, los criterios que toma la autoridad, en donde a veces son absurdos, los resolutivos, que, que nos arrojan, y que, pues, no nos queda otra, que irnos a, a defender, cosas que, que son totalmente, vamos, con un afán, solamente de postergarlo, lo inevitable, pero, pues, son tiempos, en donde, pues, tristemente, pues, la autoridad, con un afán, de no, de no, de no dar el, el gane al contribuyente, y de ahí, nos vamos con los tribunales, que también, que están dando ahí, algunas sentencias, no muy, no muy bien razonadas, por dar un, un nombre, pero, pues, sí, es, es triste, también, es lo que estamos viviendo, por parte de, de los tribunales, y bueno, la última corte, que también, a veces parece que, de dos malas resoluciones, solo, da una buena, o, o ustedes tendrán otro, otro número, probablemente, pero, pues, viendo, ahorita en la mañana, que compartía el caso de Erdes, no sé si por ahí tuvieron tiempo, de darle una, una vista, el caso de Erdes, con la tasa cero, de, de los helados, de Ucrista, que, pues, les está fincando un crédito, pues, más o menos, como de, 500 millones de pesos, en 2017, por algo, que pareciera obvio, ¿no? Los helados son hasta cero, y la autoridad parece que le está diciendo, que, pues, no, no es hasta cero, y mientras son, dimes y diretes, pues, ya Erdes tuvo que salir a aclarar, que va a promover, o está promoviendo, un recurso, de, resolutivo de fondo, como ven, pues, claro, amigo, porque, pues, alzad, lo que entra, ya no quiere que salga, amigo, ya no quiere que salga vía, vía devoluciones, al ser tasa cero, ya te imaginarás, estas, estas devoluciones, solicitan, desde la parte administrativa, te ponen un pie, cuando te piden, infinidad de requisitos, creo que ya lo has abordado, en algunos de los, capítulos de CTI, los temas de devolución, como son, engorrosos, esos trámites, ¿no Miguel? Así es, así es, bastante engorroso, mi estimado Miguel, si me permites, fíjate que, nosotros tuvimos un caso, que terminamos además, pero yo, que nos mandaron, al checar, le pedían, hasta datos, del odómetro, del vehículo, como tenía gastos, de deducciones, de gasolina, le pedían, que dijera, cuánto había marcado, el odómetro, el medidor de kilometraje, del vehículo, cuando había salido, y cuando había, marcado el odómetro, cuando ya había, regresado, al domicilio, ¿no? y demás, entonces, le pedían, hasta esos controles, como para verificar, si de verdad, había sido, un traslado relacionado, con las actividades, del negocio, o si no era, ¿no? Entonces, ya nos vamos, ¿no? Ya son requisitos, absurdos, estimado, pues, abordando lo que dices, ¿no? Yo te creo, ¿eh? Te creo, porque yo tengo, sobre la mesa, un tema donde me están, pidiendo información, de veras, créelo, que, yo creo que de eso, se trata el programa de hoy, o sea, de eso se trata, el futuro de la fiscalización, es, que si vas a solicitar, una devolución, ponerte el pie, pederte información, en exceso, que difícilmente, vas a poder cumplir, los 50 puntos, que te pide la autoridad, información, absurda, que no tiene a ver, ni un soporte legal, ¿qué hace el contribuyente? Pues, tiene que, que darle cumplimiento, y no, si te mete el pie, y te caes, ya la hizo, de primera entrada, porque ahí te va a tener, te va a tener, pero si ese tema, ya llega a tribunales, pues, obviamente, que los tribunales, van a, van a, van a, van a dar este, ¿cómo se llama? Pues, te van a dar el gane, para que la autoridad, te devuelva, la lana, que se tiene que devolver, pero finalmente, te lo tienes que llevar a tribunales, ahora, el otro punto, ¿cómo están, cuál es la tendencia, de los tribunales, hoy en día? Cuando hablamos de tribunales, pues, hablamos del Tribunal Federal, de Justicia Administrativa, en sus diferentes salas regionales, ¿no? Las diferentes salas, por lo menos, yo voy a hablar aquí un poco, tengo un poco más, eh, de juicios, en la sala regional del Golfo, algunos otros, en otros estados, pero, es uno esporádico, pero, ¿hoy qué está pasando, en las salas de los tribunales? Ahí, desde mi perspectiva, y obviamente, pues, eh, ustedes también pueden, pueden, pueden participar, de cómo les está yendo. Hoy en día, está especializando mucho, pues, la materia, eh, fiscal, obviamente, ya no es, aquella defensa fiscal, y lo digo en el mejor de los sentidos, ¿eh? Siempre mi comentario va a ser propositivo, jamás va a ser, para señalar a alguien, no, 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 siempre, en el mejor de los sentidos, pero muy real también, objetiva, porque no, no, no voy a hablar, de la teoría, sino que voy a hablar, de lo que está sucediendo en la práctica. Pues, hace años, aprendimos defensa fiscal, porque fuimos a un curso de defensa fiscal, fuimos un diplomado, veíamos a los jurús, nos enseñaban los agravios, nosotros los hacíamos valer en los tribunales, y pues, se ganaba como pan caliente. Hoy en día, la defensa fiscal ya no es como comprar un, un formato, o llenar un machote, porque me dieron los diez agravios, no, ya cada asunto revista una cuestión, muy personalizada, y muy especializada. hoy los tribunales, ya no es necesario, o sea, ya no te da una nulidad, por una ilegalidad, muchas veces, estás de fondo y de forma, ¿no? Porque todos escuchamos, de fondo, de forma, ¿no? y cuando es de forma, ¿no? ¿Dónde se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué se quedó? Nos silenció a todos, máster, cayó a mi estimado Luis Miguel, si no lo quiere, no lo invita, máster, como es así. Yo no fui, yo no fui, no le estás apretando los botones. Oye, ya tenía como media hora hablando, máster. Sí. Es para ver si los demás se están poniendo atención. La forma sutil de decir, ya llégale. Oye, la forma sutil de decir, ya va otro, ¿no? No, 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 para nada. Ah, no, Miguel. Entonces, ajá, ajá, adelante, sí, sí, sí. Estaba comentando el tema de la tendencia actual de los tribunales, pues, hoy, tiene que ser una ilegalidad de fondo, tiene que ser una ilegalidad, que pone en evidencia que la actualidad es ilegal completamente, porque hoy en día muchos de los tribunales ya no están dando con esa, hoy hay una corriente y está contenida en la ley, y la legalidad no trasciende al resultado. Muchos agravios que se ganaron en su momento, que la identificación del visitador, que la notificación, algunos requisitos formales de la notificación, o etcétera, etcétera de nosotros, o que la solicitud de partidas especiales, de los papeles que la autoridad solicitaba, muchos de esos temas, están siendo convalidados a través de tesis que están emitiendo las diferentes salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Obviamente que son tesis, pero eso nos lleva a nosotros a la reflexión, como diciendo, ¿cuál es la tendencia hoy de los tribunales? Ya no es dar las nulidades listas y llanas como pan caliente, como cuando salían una tras de otra, ¿no? Hoy, ya es necesario, ese asunto sea muy especializado, sentarse, y ver qué agravios de fondo podemos hacer valer, pues para obtener una nulidad listiana. Pero sí, hoy la tendencia de los tribunales ya nos están soltando nulidades listas y llanas, digo, no porque no las quieran dar, sino porque hoy estamos ante la presencia de una corriente de ilegalidad no invalidante, que nos dicen que muchos de los agravios que nosotros formulamos, o muchas de las violaciones que la autoridad realiza durante el procedimiento de fiscalización, pues no trascienden al resultado de la visita. En algunos casos, se convalidan porque el mismo contribuyente, pues, acepta alguna notificación, o porque entrega alguna información y dice, no, ya convalidó, o porque no trasciende al crédito fiscal. ¿Cómo ves, Pablo? Sí, estimado, fíjate que eso que comentas es una tendencia ya que han traído, todavía hay salas que estiman de esto, ¿no? Pero ya es una tendencia que se anota en los tribunales. Personalmente, yo te lo comparto en mi experiencia, a mí siempre me ha gustado hacer valer agravios de fondo, yo y esto se lo comparto a todo el público, quedé muy traumado cuando yo estaba, iniciando a mis primeros pasos en la defensa, porque me tocaba, me tocó trabajar con abogados, que era mucho de lo que yo le llamé los agravios de punto y coma, ¿no? Ah, es que aquí dice el nombre de Miguel, Jesús, de Asim, punto y coma, y Miguel, ¿no? y ya eso hace que Miguel no tenga facultades, porque está el punto y coma. Entonces, yo como que quedé un poquito traumado con estos agravios, porque a mí nunca me gustaron, porque sentí que realmente no, no pensaban sobre el fondo de la elite, sobre lo que nos interesaba. Entonces, casi siempre yo me he inclinado por pelear agravios de fondo, siempre, siempre mis demandas, busco que haya temas de fondo, ¿no? No nada más formalidades. Ya las formalidades como una herramienta para fortalecer temas de fondo, e incluso temas de fondo que el magistrado diga, ah, esto es muy complejo, mejor se la doy por formalidad, ¿no? Pero también la formalidad ya tiene que ser muy, muy clara y muy evidente, porque si no es muy clara y muy evidente, ya no están concediendo resoluciones, ¿no? Aquí también te quiero compartir un punto estimado, bueno, quiero abordar dos puntos, ¿no? El primero en el sentido de que hasta el año pasado yo estuve litigando en la sala de juicios en línea, no estaba en las salas regionales, y la verdad la sala de juicios en línea en la Ciudad de México me gustaba mucho, me gustaba mucho porque traía unos criterios, unos criterios buenísimos, no solo las salas, también los colegiados, y me tocaron muchas sentencias de las salas de juicios en línea, que eran temas hasta cierto punto novedosos, ¿no? Que eran temas, yo me acuerdo, por ejemplo, y te lo comparto, Luis, la primera vez que yo como vi un amparo en línea, se discutió si el amparo, yo lo promoví a través del sistema de justicia en línea, y la sala de juicios en línea, me escribió el amparo, y le dijo al colegiado, a quien contribuyente le promovió un amparo, pero era de los primeros amparos que se promovían en esta vía, entonces el colegiado no sabía qué hacer, no sé qué rayos hago, con esta demanda, que la presentaron la demanda de amparo en línea, ¿no? Y como que la sala de juicios en línea le dijo, oye colegiado, ¿qué hago? Y el colegiado le dijo, pues el amparo se presenta por conducto de la autoridad responsable, tu autoridad responsable tienes una oficialía en línea, te lo presentó por conducto de la oficialía en línea, te cumple la ley de amparo, y por lo tanto, lo que te pido a ti, sala, es que me imprimas las actuaciones, me las certifiques, y me mandes un CD, donde venga toda la documentación digital del expediente. Y en relación a la firma, la firma como fue firmada con firma electrónica del contribuyente, la firma electrónica tiene efectos de firma autógrafa, y se le tiene recibido de manera autógrafa, ¿no? Y le dieron camino al amparo, que de hecho en esa ocasión incluso el amparo me fue bastante benéfico, y me concedieron todo lo que había pedido en el juicio, y en el juicio me lo habían concedido parcialmente, no me habían resuelto sobre todo, era una devolución. Y me pareció, me pareció muy arrojado el criterio de los colegiados allá en la Ciudad de México. Ahorita que me llega a tocar a la sala regional, la sala regional, ah, no, yo lo quiero en papel, ¿no? Oye, pero es juicio en línea. Ah, sí, pero no le aplican las disposiciones de juicio en línea de la ley oral de procedimiento contencioso administrativo, así que me lo das en papel, ¿no? Y yo le decía al maestro Miguel, oye, espérame, la misma ley de amparo contempla presentaciones, promociones electrónicas, contempla promociones electrónicas, contempla firmado con firma electrónica, y contempla el amparo en línea. Luego, entonces, si yo presento el amparo como un documento, como un juicio en línea, o lo presento en promoción en línea, yo no me estoy, no lo estoy promoviendo bajo la ley contenciosa, lo estoy promoviendo bajo la ley de amparo, que también contempla disposiciones en línea, y que, por supuesto, en estos casos, yo lo estoy presentando por conducto de la responsable, a través de los medios de la responsable, ¿no? Entonces, a lo mejor fue un ejemplo largo, pero te ilustro, mi estimado Luis, los criterios que luego tienen las salas regionales, algunas salas regionales, bien, hay que decirlo así, bien, te atancas, o sea, no, no, no me centra, y te comparto otro estimado, ya como para ir cerrando este tema, fíjate que tuvimos una devolución, donde le decíamos a la sala regional, oye, mira, este, queremos la devolución del IVA, ¿no? Se pagó una factura de 100 pesos en pago en parcialidades, ¿no? Y se habían pagado 50, entonces, pues queremos la devolución del IVA correspondiente a los 50, ¿no? Y, por ejemplo, ya está pagado el IVA, tenemos el CPDI, tenemos complementos de pago, listo, ¿no? Y cuando la sala nos resuelve, la sala nos resuelve diciendo, se te niega la devolución del IVA correspondiente a la operación de 100 pesos, porque no está totalmente pagada, y se observan pagos, pero los pagos solo cubren 50 pesos, y como no cubren los 100 pesos, no se te puede devolver el IVA acreditable, y eso me pasó ya aquí en la regional del Golfo, ¿no? Y al amparo, mi primer concepto de violación del amparo era, wey, no te pedí que me devolvieras el IVA de los 100 pesos, te pedí el de los 50, los mismos 50 que fue la sentencia, estás diciendo que se acreditó que estuvieran pagados, y que tenían hasta los complementos de pago, y los otros 50 que tú mismo me dices que no están pagados, ni tienen complementos, pues es porque no se han pagado, y yo te estoy pidiendo el IVA de esto, o sea, me queda claro que en la sala regional ni siquiera le dieron la demanda, o sea, ni siquiera se tomaron la molestia en decir que está peleando el contribuyente, simplemente dijeron hay que rechazárselo, tú ahí ponle que se rechaza, copiaron copy paste de lo que decía la autoridad en su contestación, y eso mismo pusieron, y ni siquiera, o sea, no tenían ni idea de lo que realmente trataba el juicio, con tribunales así asimados, aunque nos vayamos el fondo, ¿cómo se puede ganar, tribunales modernos de la cuarta transmorfación? Yo digo la cuarta transmorfación, que no saben ni siquiera, o no tienen ni siquiera la capacidad intelectual para poder leer la demanda, y entender qué se les está pidiendo. Sí, por supuesto, por supuesto, como bien lo decías, en su momento nosotros optábamos por la sala especializada en juicios en línea, ya en la Ciudad de México, en su momento, hasta que de repente empezaron a batear algunos conceptos de impugnación, por los cuales nos estaban dando nulidades, deslizas, entonces cuando nosotros empezamos a ver el cambio, ¿por qué puede cambiar el sentido de una sentencia? si hay situaciones similares en los juicios o si persiste la misma violación. alguien puede decir, alguien puede decir, bueno, el cambio de criterio radica porque una jurisprudencia fue rebasada, o porque dejó de tener efecto, o porque ya una contradicción que la rebasa, etcétera, etcétera, o sea, un razonamiento de peso, pero no ha existido nada con relación al tema, pero el cambio de argumentación, el cambio de sentido, pues, de la sentencia fue muy evidente, hubo cambio de magistrados, también hay que reconocerlo, y bueno, eso nos llevó también, ya no a estar retirándolos a nosotros allá en la sede de México, sino a criticarlos en la sala regional, pues, nos corresponde por cuestión de la competencia, pero, pero sí, en algunos casos, vemos algunos criterios, por ejemplo, hay uno que, que me traumó también, como lo dije, habíamos retirado, un asunto, nulidad licellana, volvemos a promover, otro juicio, en la misma sala, los mismos magistrados, resuelven, y dentro de sus redes solutivas, dicen, que no están obligados, a sostener el mismo criterio, ellos mismos, en un juicio anterior, y yo dije, y el principio de unicidad de la sentencia, o sea, te quedas un poco sorprendido, que algunos temas, yo creo que, es un ejercicio, y nos es interesante, cuál estamos haciendo, y todo desde una perspectiva práctica, no teórica, ¿no? Desde, cómo está la defensa fiscal, hacia dónde están, los tribunales, cómo está, orientada la intervención de justicia, en los últimos años, yo, yo lo decía, a razón de un, de, 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 un chistecito, porque, decían, hace como tres, cuatro años, con los temas de la, de la, de la pandemia, que nos, también, antes de la pandemia, ya se venían tentulando, desde el dos minutos, lo que hizo ese niño, o sea, el tema de la pandemia, para, para el tema de justicia, de la administración, no nos sorprendió, porque ya, eso venía desde el dos mil, once, que se empezaron los juicios, en línea, o sea, en ese sentido, pues, ya estábamos bastante avanzados, pero, si hubo un cambio, digo, esto no está documentado, esto no va a estar en, en una tesis, ni va a estar en, en un artículo, de código fiscal, pero, para quienes estamos litigando, los asuntos, se nos dio una, pasó algo, ¿qué pasó? No lo sé, hubo un acercamiento, entre, el poder judicial, el ejecutivo, quizás, los tribunales, yo siento que algo pasó, esto no va a estar, de acuerdo, obviamente, esto no va a estar, en una, en una jurisprudencia, pero, estoy seguro, que hubo, una, contubernio, contubernio, dilo, dilo, yo, yo siento que hubo algo, más, que los tribunales, ya no han, como resolvían, hace cinco años, hubo manita de puerco, por parte del ejecutivo, del poder judicial, y, y obvia, sí, por ahí, siento que algo pasó, digo, algo pasó, algo pasó, que tengo yo mis dudas, de repente, empezamos a, empezamos a, ¿qué pasó? ¿qué pasó? O sea, buscamos, y, y, y ahora cuesta más trabajo, o sea, ya no es tan fácil, decir, ah, sí, prepárate, ahí está el, no, no, a ver, a ver, estudial, analízalos, checalos, tenemos que, excepcionar aquí los abogados, para poder ganar un apuntito, casi, casi, entonces, pero, pero, pero sí, sí, sí cambió algo, que no está documentado, me queda claro. Así es, así es, son meras sospechas, pero que no dudamos que así sea, ¿no? Pues bien, vamos a, a mandar un saludo, por allá en Twitter, y así también, por el Twitter, por el tema de los, los tiegos territorios, para, soportar devoluciones, son, bastante exagerados, siempre con el ánimo de, pues, de se incentivar, por parte de, de los contribuyentes, de que ya no pidan las devoluciones, y, y Martín también, por Twitter, nos confirma, dice que a él le pidieron la constancia de retención, de la aseguradora, y que como no lo pudo conseguir a tiempo, pues tuvo que volver a iniciar el, el trámite, pues no desistas Martín, ahí también quiero, un tema, también intento, que, tristemente, en las devoluciones, yo soy mucho de que, si ya sé, que una devolución de cierto tipo, siempre piden eso, ya lo armo, desde la misma solicitud, ya ni siquiera me espero, a que se dé un requerimiento, por parte de la autoridad, ya lo meto desde, desde que estoy solicitando la devolución, ya lo solicito, lo triste es, que pasan los plazos, los tiempos, para esos requerimientos, pasa el plazo, para que la autoridad te devuelva, y no te devuelve, y, no queda de otra, que promover una queja, con Prodecon, para que Prodecon, le jale ahí, el asunto al SAT, y el SAT, por fin, empiece a, a señalar, qué pasó con tu trámite, o bien, te diga, alguna cosa, de que sí te notificó, o bien, ya te diga, que ya te lo está devolviendo, con los objetivos de interés, como tal, ¿no? Así que, ahí también, vamos a apoyarnos, nos seguiremos apoyando, con Prodecon, hasta un mes de década, porque también creo que, es necesario, muchas figuras de Prodecon, como es el tema de la queja, que seguramente, tú Luis, y bueno, también lo sé por Pablo, que lo utilizamos bastante, apoyándonos, en ciertas situaciones, con todos los colegas de Prodecon, y por supuesto, mire, por supuesto, hay que, hay que darle, toda la carne al asador, porque así como la autoridad, tiene fuerte, Miguel, hay que defendernos también, y de manera preventiva también, no esperar, que nos llegue la guillotina, ¿verdad? Así es, así es, y comentábamos, el tema de, de las cartas de instrucción, vigilancia profunda, hay varios criterios, que se deben de contestar, o no contestar, de cada uno de nosotros, tiene un criterio, eh, diverso, desde luego, no podemos generalizar, pero, yo soy del criterio, en el sentido de que, la mayoría de esas, ciertas, de instrucción, eh, no deberíamos de contestarlas, ese es un criterio, el primer punto, técnico como criterio, y, eh, posteriormente, eh, analizar eso sí, qué nos están enviando, para tomar decisiones, pero nunca precipitarse, para contestar, porque, de repente, se me ha tocado, eh, uno que otro, colega, sobre todo, en el lado de los, de los contadores, eh, se precipitan, en contestar a la autoridad, y, yo siento que caen, porque así les he llamado, a muchas de las cartas de comunicación, yo les llamo, alcoelazo. Sí, en lugar a dudas, en lugar a dudas, Miguel. Y, y, pues, bueno, ya para, para empezar a, a cerrar puntos, queremos saberle, los fotrófonos, a más colegas, aquí, en el, en el, en el, en el space, y que son de varios, partes del, en el país, con toda confianza, por favor, ahí van a encontrar, una, que se usa como dos, con ellas, no más de acuerdo, donde pueden pedir, ahí, levantando la mano, y les activemos, el micrófono, y, y, será un gustazo, saludarlos, desde luego, por aquí también veo a, Fernando Vanegas, también alcanzo a distinguir a, a Monilú, y me parece que me van a, ando por aquí, Humberto, adelante, si tienen el micrófono, díganos, y les tenemos, les tenemos por ahí, el micrófono, para que tengan ustedes, sus puntos de vista, y pues, vayamos cerrando, un poco, las conclusiones, de, de esta sesión, del futuro de la fiscalización, y la defensa fiscal, en donde, creo que, varios de los puntos, coinciden en que, la autoridad, está haciendo uso, de herramientas, sin necesidad, de llegar a la fiscalización, como tal, ¿no? Ya Pablo le llamaba, pues, la manita de cuerpo, ¿no? Y una de esas figuras, que le ha encantado, la autoridad, que fue un tema, de la, de los sellos, que ya, cada vez más, estamos, viviendo, y que lo, lo, lo conjugo, con el tema, que señalaba Luis, con relación, a que, pues, simplemente agarran, y se dicen, oye, pues, para mí, todos, los depósitos, son ingresos, y llegaste como quieras, aclaramente, te mandan toda la carga a ti, yo soy de la idea, de que lleguen a tener, en el caso de restricción, porque sí son también, en restricción, yo les recomendaría, que no se queden callados, que contesten, y que tampoco, traten de llegar, a veces, a los números, que la misma autoridad, señala, porque de repente, la autoridad, ellos no tienen, el ojo clínico, de lo que ustedes manejan, en las cuestiones contables, ellos nada más, ven parte de la historia, y nosotros tenemos, bien, bien, bien armada la historia, entonces, cuando sea así, ustedes cuenten, su propia historia, y convenzan, a la autoridad, con sus propios números, no con los números, que les estamos dando hoy, y que, nadie se anima, veo que no, no quieren animarse, a tomar el micro, quien dice yo, adelante, o no le encuentran, a los botoncitos, a ver, con confianza, a ver, a ver, Fernando, tenemos control, a ver, ahí está la invitación, sin más, sin más, déjame ir cerrando, porque vamos, de volada se fue, la sesión, y, hay que prepararnos, para el siguiente partido, ¿no? Sí, a ver, Celina, está teniendo el micrófono, a ver, Celina, que vamos a agregar, adelante, Celina, ¿desde dónde nos saludas? Adelante, ya se han ido a los controles. Adelante, Celina, adelante, ya tienes el micro abierto, ¿qué más, qué más quiere? Adelante, Celina, dale ahí, clic en el botón, ahí está. Hola, muchas gracias, para empezar, agradecerles a todos ustedes, y este tema tan interesante, yo estoy empezando a, en esta parte fiscal, no hace mucho, egresé de la facultad, y me interesa mucho, aprender estos temas, me interesa el área fiscal, quiero agradecerles a todos, los comentarios que están dando, me estoy nutriendo bastante, de lo que dicen, por favor, más seguida esta charla, hay un tema muy interesante, que me interesa, y que ojalá más adelante, pudiéramos, pues, ahondar sobre esto, y es precisamente, sobre la restricción de sellos, es que lo que veo, es un tema muy preocupante, digo, donde estoy actualmente, es lo que veo, muchas personas, se quejan de esta situación, de la arbitrariedad, de la autoridad, ahora sí que aprovechándose, de la presunción de, de que todo lo hacen, legalmente, pues, creo que se aprovechan, de esa parte, del desconocimiento, que tienen los contribuyentes, y efectivamente, uno de los errores, que yo cometía, o que creo que yo, yo pudiera seguir cometiendo, es contestar inmediatamente, a estas, hartas invitaciones, entonces, ahora estoy con este consejo, de no atenderlo, de forma inmediata, insisto, muchas gracias, me estoy nutriendo, bastante, y por favor, continúen con estas charlas, gracias. Ok, gracias, 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 Celina, igualmente, estás invitada, a sumarte, a la programación, que tenemos, en la barra, actualizándome, lo tenemos, de lunes, a viernes, de 10 de la mañana, a 7 de la noche, participamos, más de 80 ponentes, de todo el país, programación en vivo, reitero, de 10 de la mañana, a 7 de la noche, en actualizando, en.com, diagonal, aula virtual, acceso totalmente libre, y el tema de restricción de sellos, es un tema, que hemos venido exponiendo, hemos dado, varios cursos, incluso por ahí, vimos un curso, de como 15 horas, teníamos en conjunto, Pablo y su servidor, donde vimos, muchos, muchos detalles, alrededor, del tema de la restricción, de sellos, y gracias, por comentarnos, tu propia experiencia, de estos detalles, de la restricción de sellos, que precisamente, hay que tener, mucho cuidado, en cómo llevar, esas cuestiones, de restricción de sellos, las cartas de invitación, porque, hay muchos, muchos detalles, alrededor de, esas cuestiones, y, y bueno, el tema de restricción de sellos, de sellos, ya lo hemos compartido, porque, ya lo vivimos nosotros, con varias empresas, con varios, clientes, y, nuestro afán, siempre ha sido, transmitir, el poco, mucho conocimiento, que pudiéramos, haber adquirido, gracias a esta, experiencia, estar atendiendo casos, en una época, en donde, todos éramos nuevos, atendiendo esos temas, y ahorita, afortunadamente, ya tenemos cierto camino, y, podemos decir, que nos ha ido muy bien, atendiendo, restricciones de sellos, y sobre todo, como decíamos, al principio, gracias, al apoyo, de los equipos, contables, en las empresas, o bien, de los equipos, contables externos, porque, sin ellos, simple y sencillamente, los asuntos, se complican, que también, ya nos pasó, un caso, como el que señalaba, donde, por los contadores, que estaban atendiendo, a esa empresa, como que dijeron, de aquí, de aquí, aquí no vamos a quedarnos, y, salieron muy bien, que dejaron ahí, emproblemado, a la empresa, gracias, Celina, y te reitero, fúmate, a todo lo que estamos transmitiendo, de lunes a viernes, allá en la barra, actualizando de punto com, ahí en, en redes sociales, Twitter, Facebook, puedes ver, parte de lo que estamos haciendo, gracias por tus comentarios, y, veo también, monstruo, monstruo lítico, a ver, monstruo lítico, salúdanos, a ver, de dónde, de dónde nos saludas, a ver, ahí está, listo, adelante, ¿qué podrían recomendar, a un estudiante, que va saliendo, de la licenciatura, en derecho, para, para entrarse más, en la materia fiscal, ok, mira, te lo voy a poner, sencillo, primero, creo que, parte de lo que tienes que hacer, es, seguirnos, a nosotros, ahí tienes a Pablo, ahí tienes a Luis, que tienes a mí, y estamos compartiendo, muchas cuestiones, de temas fiscales, a través de las redes sociales, también, quéjate todo lo que estamos manejando, en actualizando el punto com, en la barra, en la revista, actualizando el punto com, desde luego, y, y si me lo permites, si eres estudiante, te extiendo la mano, y súmate, totalmente, este costo para ti, al seminario fiscal, que estamos por arrancar, el próximo 30 de noviembre, escríbenme, allá un, un mensaje directo, y con todo gusto, eh, te cedo una beca, para el seminario, e incluso, si sigues estudiando, en la licenciatura, o bien, apenas eres estudiante, te doy una beca, para que te sumes, a, a todo lo que manejamos, de capacitación, en actualizando el punto com, y, pues, te empapes con todo, lo que hemos estado, manejando, en los últimos años, con nuestros temas, vale, esa sería un, una primera recomendación, y, seguramente, Luis tiene, otros puntos más, que seguramente, te pueda aportar, adelante, Luis. Sí, claro, claro, pues, siempre, siempre, cuando uno va iniciando, pues, quiere la recomendación, de alguien que ya, ha caminado, está caminando, pues, en el área, ¿no?, en los temas, en los temas prácticos, y, hoy en día, en honor a la verdad, para, para la persona que, preguntó, sin lugar a dudas, que hoy en día, es, un poco más sencillo, digo, estudiar estos temas, hace años, era imposible, que alguien te compartiera, una sentencia, hoy tenemos acceso, a los portales, de, de los tribunales, en el cual, puedes, acceder, puedes bajar, sentencia, digo, me queda claro, que, es el, el, el aprende, a la primera, no se le va a entender, pero, vas a ir comprendiendo, algunos temas, se va a ir uno empapando, tenemos plataformas, como la de la Suprema Corte, tenemos estas plataformas, en el cual, puedes bajar, infinidad de sentencias, puedes ir, empezando, por las tesis, del Tribunal Federal, de Justicia Administrativa, lo que tiene que ver, con código fiscal, digo, si, si, te sumas, dijera, el buen Miguel, a uno de los programas, quizás, eh, en mi programa, en mi próximo programa, puedo, puedo hacer, una especie, de como, el ABC, de la defensa fiscal, en mi programa, en el sentido de, mira, existen estas plataformas, existen estos, 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 este, estos portales, en el cual, puedes acceder de esta forma, te sirve para esto, y hacer como que, una introducción, podemos hacer, otro space, Miguel, con temas como, el de cancelar, el restricción, de sellos digitales, o como, eh, qué hacer, en caso de, quieres, dedicarte a, a la defensa fiscal, pues, me puedes invitar, no sé, temas muy prácticos, ¿no? Algunos, sencillos, otros, con mayor complejidad, pero finalmente, son, son temas de la defensa fiscal, mi vida. Así es, así es, pues, bueno, ya te, te dimos ahí, unos buenos puntos, adelante, tomalos. Muchas gracias. Que, que pueden servirte, y no sé si ande Pablo, todavía por ahí, Pablo, otro punto que quieras ahí, con el compañero estudiante. Sí, yo, yo, debo de confesar, comparto la opinión de mi estimado Luis, yo cuando empecé, en la defensa fiscal, mi gran maestro, mi gran maestro, fueron, bueno, mi gran maestra fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las famosas tesis de jurisprudencia. Ahí fue donde yo aprendí que era fundamentación, que era motivación, que era nulidad liseyana, que era nulidad para efectos, que era el principio de litis abierta, la historia del principio de litis abierta, litis cerrada, todos los conceptos que hoy en día manejamos, los aprendí en su momento, leyendo una y otra vez, las jurisprudencias de la corte, y no solo las jurisprudencias, los engroses de las sentencias, y así fue como yo aprendí, ya después, luego te dicen, no, cursos y eso, pues sí, aprendemos leyendo cursos y estos temas, afortunadamente hay ponentes como Luis, como el máster, espero que también consideren a tu servidor, que explican las cosas, pues de manera sencilla, hasta Luis decía, el ABC de la defensa fiscal, hablando cosas básicas, pero también me ha tocado muchos ponentes, y así me sucedió cuando yo estaba dando mis primeros pasos, que eran ponentes que hablaban cosas muy elevadas, que si tú no traías el conocimiento mínimo, no entendías la idea de lo que te estaban hablando, entonces mi recomendación es esa, independiente, más bien que independientemente, para reforzar los cursos que vas a escuchar, y para que estos te sirvan, no hay nada mejor como empezar a buscar las jurisprudencias del tribunal fiscal, de la corte, empezar a conocer temas, y por supuesto, código fiscal de la federación, y ley federal de procedimiento contencioso administrativo, y las leyes tributarias, son lo que te va a llevar por el camino, para conocer esta materia, no digo dominar, porque creo que ninguno de nosotros la domina, pero por lo menos la conocemos, un poquito, ya que hablas ahorita de código fiscal, pues también con todo gusto, les tomamos al diplomado especializado de código fiscal de la federación, que estamos impartiendo precisamente Pablo, Luis Rubidor, a través del modo bajo demanda, dentro de la academia actualizándome, donde creo que ya llevamos como 70 y pelos de horas, y vamos por más horas. Claro, con mucho gusto, ¿cómo podría acceder a estos cursos y seminarios? Ahí contáctame por Twitter, ahí me mandas un borreito, y adelante, te espumo con toda confianza. Perfecto, muchas gracias. Ahí está, pues listo, no sé, ¿qué nos falta? Fernando, creo que por ahí activaste el micrófono, Fernando Vanegas, adelante, ya para ir cerrando esta sesión. ¿Qué tal Miguel y todos? Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí explicándolos, prácticamente, para cerrar el recuerdo, por ahí con el maestro Luis Miguel, de que si bien es cierto, está más fuerte la gestión, también tenemos que estar mejor preparados, y ahorita de lo que hablaban del estudiante, bueno, ahí ya me dicen que no saben que doy clases, le digo mis alumnos, no terminan de estudiar cuando acaba la carrera, apenas empieza ahí, realmente el estudio, que bueno que pregunta, que fue el nombre de la persona, que se interese, y esa es la mejor recomendación. No dejarlo una vez que termina la carrera, independientemente sea, no sea para abogado, era derecho, pero igual si es contaduría, y de ahí, sea un hábito, no hasta delante, porque cada año, nos están cambiando las cosas, te pierdes uno o dos años, y pareciera que, fuiste címico, seis, siete, ocho años, entonces, esa es la recomendación, La capacitación constante, realmente, y ya sobre el tema de la gestión, y por ahí también decía, a Celina, si no me equivoco, la gestión, el 17HB, creo que por lo menos, las causales, las acciones, el 17HB, sí es algo que tenemos que tener muy presente, porque es muy diferente, el momento por el cual te pueden distinguir, y tener ya un checklist de esa parte, que sepas que estás localizado, tu conciliación de los FDI, con tus declaraciones, etcétera, ya es algo, que debe ser rutinario, por decirlo de algún modo, en la gestión de cada mes, porque ya sabemos que, que no tarda, creo que todos, todos podemos recibir un correito, por lo menos la solicitación, creo que, si alguien dice que no ha recibido, qué afortunado, porque creo que por lo menos, correo, nos ha llegado, y pues, ya no leemos a lo mejor, la gestión de diseños, que es el otro tema, pero sí está muy preparado, y sobre todo, lo de Celina Miguel, si te llega algo más allá, de si contestas, revisar, siempre, la recomendación, revisar, y la otra frase, que te he tomado mucho, no tratar de llegar a los números del SAT, sino que llegar a nuestro número, que sepamos que nuestro número está bien, porque, pues, no siempre el número de la autoridad, es el correcto, ya, ya bueno, las medidas a tomar, pues cada caso, será muy, muy en especial, pero sí hay que estar muy, muy preparados, ha dado un giro enorme, la carrera de contadoría, creo que, este giro, justamente, en estos cambios, que tenemos, más tiempo, uno de ellos, es estar más preparado, en este tipo de, de nueva forma, de fiscalizar, por parte de la autoridad. Gracias, gracias, Fernando, excelentes puntos, que nos, acabas de, de reformar, cada uno de, de nosotros, con estos puntos, de, de fiscalización, como tal, ya para cerrar, y para los que no nos conozcan, y quizás, por primera vez, nos están escuchando, agradecerles, que nos hayan, escuchado a través de este space, síganos a través de, de Twitter, síganos, en nuestras, diversas, redes sociales, por ahí andamos, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, gasto, también andamos en OnlyFans, ¿no Luis? Sí, claro, no, digo, al final de cuentas, es OnlyFans, para los que no lo conozcan, y los que lo conozcan, no se queden con que, solo se trata ahí de, de enseñar, de enseñar cuerpecito, no, 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 no solo es eso, OnlyFans, es una plataforma más de, de difusión, como tal, así que no, no se vayan con la pinta, es un Twitter exclusivo, casi, casi, el, el OnlyFans, como tal, allá nos vemos, ahí, ya estaremos haciendo charlas, allá en, en OnlyFans, en breve, y, oigan, y todos, además, más temas, nada más, déjenme a cará, para que todos lo sepan, si, por ahí, si se suscriben a su OnlyFans, les mando un par de fotos exclusivas, ah, bueno, eso sí, eh, vamos a manejar fotos de reuniones exclusivas, y charlas exclusivas también, ah, no, pero la de las reuniones, yo decía las otras, más, ah, ok, 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 las triple, las triple X, ok, bueno, ya, para, hay gustos para todos, no hay problema, ok, y, y pues bueno, señores, pues, un gustazo por vivir con todos ustedes, gracias por sumarse a este space, creo que ha sido una dinámica interesante, que ya hemos venido tratando de hacer, por lo menos, pues más menos cada, cada mes, por lo menos, el próximo va a ser, me parece ahí, Yasmín, no me corrigan, 14 de diciembre, es el siguiente space, que precisamente van a estar, Yasmín, y, y Fernando, y vamos a hablar, si no me recuerdo, sobre temas de cierre fiscal, ¿no? Eso fue lo que decidimos, ¿no? Sí, sí, ¿no? La verdad es que me lo, lo corroboro, ese tema fue el que decidimos, ¿o no? A ver. Eso restó, nos aseguramos, sí, ok, así que, pues, el siguiente space, ya creo que va a ser el último del año, 14 de diciembre, me hubiera gustado antes, pero, la agenda anda bastante complicada, y, y pues bueno, esta semana, varios de nosotros estaremos en la Ciudad de México, en la convención, el Colegio Nacional de la Comunicación, Vía Pública, allá estaremos a partir del jueves, viernes, sábado, domingo, y hasta, ver, hasta que pasa, ya nos amanecemos el lunes, creo ahí, Pablo, quiere que hagamos que ir a artística después, Luis, ¿ya listo? ¿Yasmín? Listo, ya, listos. Ya han visto. Eso, Yasmín, Fernando, también nos va a alcanzar el sábado, a la cena. Perfecto, perfecto, pues ahí nos saludamos. Órale, pues, pues señores, un gustazo, que nos hayamos reunido, en este interesante tema, y gracias a todos los que nos visitaron, aquí en el Space, e igual los que nos visitaron por allá, en la barra, actualizandome.com, pues también por aquí anduvieron unos 20 por acá atentos, como siempre, compañeros aquí en la barra actualizándome, y pues los del Space, váyanse por allá a la barra, no sé si va a haber un poquito industrial, y de ahí algún programa especial, porque nuestra compañera Berenice, que está programada de una, dos, tengo por aquí una reunión con ella, ya no recuerdo más, hace que al rato estoy mirando fotos de reunión con Berenice, en mi oficina alterna, señores. ¿Cuál es la oficina alterna, Luis? El Alba, el Alba. Eso, ¿qué pido, qué pido? La canillita y el lechero, ¿no? Eso, al rato te mando un poco de que estoy ahí echando una, una canillita cuando lo echaron. ¿Vale? Mañana, mañana es Contracruz. Mañana, mañana que nos vamos a cenar, claro, mañana es Proyecto, te saludo. O nos vamos a los Toritos. Bueno, nos cenamos y luego los Toritos. Creo que no le pude mandar este mensaje por DM, Miguel. Mándame mensaje normal por Twitter, y ahí está ahí, nos platicamos. ¿Vale? Órale, pues, de hecho, eh, digo, yo generalmente no contesto en Twitter, que no tienen nombres identificables, porque eso de hablar con el monstruo, político, como que, cámbiale de nombre, compañero. Ah, no te preocupes. Libre de desarrollo de la personalidad, más que lo que pasó. con reglas del juego. Si no, oye, si no, cómprate tu red social, díselo más. Y despido a todos. Ahora después, cuídense mucho. Gracias a todos. Estamos en contacto. Adiós. Saludos a todos. Saludos. Bye. Bye. Hola Jesús. Saludos. Saludos a Fernando, Pablo, Celina, a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos. Saludos a todos. Gracias.